¿Qué es el semáforo amarillo? Están vigentes si las variables han venido siendo favorables. Si tenemos hoy en día una disminución en el índice de contagios, tenemos también una disminución en el índice de ocupación hospitalaria y esto nos hace pensar que vamos por un buen camino. Esperamos la evaluación que se haga por parte de la Secretaría de Salud del gobierno federal, que será seguramente anunciada el día de mañana. Y esperamos que Durango sea medido con una buena expectativa. Sin embargo, hay que actuar con mucha responsabilidad en esto y esperar hasta que la autoridad haga su evaluación y obviamente comunique el resultado. Una vez que se haga esta evaluación, ¿habrá cambio en las medidas? Sí, mira, a ver, lo que sucede es que el semáforo verde no es una decisión discrecional de la autoridad estatal. Es un tema que tiene que ver con una medición que viene de estos indicadores y cuando se comunica hacia nosotros, nosotros ajustamos las medidas al semáforo verde e inmediatamente las damos a conocer a la ciudadanía una vez que sesionemos en el Comité de Seguridad en Salud y que se haga obviamente el levantamiento de información en esto. De manera que sí, si pasamos al semáforo verde, prácticamente en consecuencia habría un cambio de medidas de mayor apertura a ciertas actividades. ¿Esto favorecería el cierre de año de las empresas en ventas? Sí, indudablemente. Pero mira, qué bueno que lo comentas de esta manera, porque hay que pedirle a la gente que no pierda de vista que el semáforo verde dentro de una pandemia significa que hay menores restricciones, pero no que el problema se ha acabado. Lo que queremos evitar, y hay que decirlo desde ahorita, es que enfrentemos un cierre de año por todo lo que implica para la actividad económica, que enfrentemos un cierre de año complicado en materia de la pandemia. Entonces decirle a la gente que aunque estemos en semáforo verde, no hay que dejar de tener las precauciones necesarias porque la pandemia sigue aquí.